Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo hablando sobre un nuevo resumen de dr stone y más que nada sobre el spin off de dr stone reboot biakura el cual la verdad me gustó bastante y creo que me lo habían pedido mucho o al menos había escuchado que lo mencionaban y yo me sentía algo mal debido a que no sabía de qué trataba pero ahora ya les puedo contestar y les aseguro que está muy muy genial pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos con el resumen muy bien la historia comienza cinco años en el pasado en donde claramente senku aún era un niño y se nos demuestra cómo es que biakura le va a mostrar algo a senku y la cosa que le va a mostrar se trata de un robot el cual se llama rey al principio le muestra el rey 01 porque sí cada vez que va avanzando aumenta un número es así como se lo muestra y a pesar de que senku se emociona bastante al verlo se da cuenta de que el robot simplemente es un bosquejo y realmente no se mueve pero después biakura le enseña a otro robot que es el rey 23 el cual ahora sí puede moverse a gravedad cero lo cual obviamente emociona muchísimo a senku aunque realmente biakura no lo hizo él solo sino que tuvo alguna ayuda de sus amigos pero bueno con esta pequeña intro ahora sí nos mueven hacia el futuro y justo es el día antes de la petrificación cuando biakura ya se encuentra en el espacio con todo su equipo y obviamente una vez que se dan cuenta que la petrificación ocurre tienen muchísimos problemas ya que dicen que para regresar a la tierra necesitaría que hay equipo humano abajo y ellos obviamente son los únicos supervivientes de los humanos en este punto por lo cual no hay nadie que les ayude en la tierra es así como dicen que no sobrevivirán en el proceso en el cual tendrían que aterrizar ahí pero justo cuando ya estaban a punto de rendirse y entrar en completa desesperación un robot el cual se trataba de rey 37 si hasta ahora va en ese número nos dicen que este les va a ayudar a regresar a la tierra ya que obviamente les podrá ayudar con todos los cálculos que necesiten y a pensar más rápido algunas cosas para aumentar el proceso que van a llevar para poder calcular su aterrizaje y el plan que han creado es caer en la playa de kujukuri en la prefectura de chiva para que así puedan caer lo más cerca de la costa y nadar hacia tierra es por ello que deben hacer los cálculos más precisos posibles sobre el lugar en donde caerán o sea que tendrían que minimizar el margen de error lo más que puedan en ese tiempo es por eso que para llevar a cabo de una vez el plan se dividen en grupos ya que coni y chamil se van a ocupar del mantenimiento y el curso de la nave por otro lado dar ya y lilian van a preparar los recursos para el viaje obviamente con algo de comida y cosas así y por último el grupo de jacob y viacu ya realizarán las simulaciones para minimizar el margen de error y después los otros dos grupos cuando terminen de hacer lo que están haciendo se unirán a ellos aunque lamentablemente no logran hacerlo ya que en este punto es imposible minimizarlo aunque a viacu ya se le ocurre un plan pero para éste se necesita el uso de una supercomputadora para que haga los cálculos más precisos y es así como todos dicen que ese plan es imposible debido a que no tienen una pero viacu ya los interrumpe diciendo que claro que sí la tienen y ese se trata de rey ya que él por sí solo es una supercomputadora la cual les va a ayudar a realizar el viaje como ya se los habían dicho un dato interesante que ocurre justamente en estas escenas es que descubrí que jacob el capitán de la nave posiblemente es antepasado del viejo kaseki debido a que hace algo similar porque al escuchar el plan prácticamente hace la misma pose que hace kaseki cuando se emociona así que sí posiblemente es uno de sus antepasados y bueno ahora sí continuando con la historia se nos dice que el plan tiene que hacer uso del internet para que puedan saber el tiempo meteorológico por medio de los satélites pero lamentablemente en este punto de la historia ya no hay internet y eso se debe a que ya no hay electricidad porque ningún humano se está ocupando de esto por lo cual a pesar de que el internet está hecho para servir en emergencias debido a que le hace falta la electricidad en este punto ya no funciona y podríamos decir que fue el final del internet y es así como vuelven a entrar en un estado de desesperación pero para esto viacoya otra vez ya que en este momento creo que si está actuando bastante como el líder o el que está manteniendo el control en esta situación nos dice que si hacen que los satélites envíen la información directamente hacia la nave en vez de pasar por la tierra primero entonces podrán conseguir la información meteorológica que necesitan pero debido a que los satélites se alejan ya que no hay un campo electromagnético en la tierra esto nos dice que tienen aproximadamente 65 horas desde que sucedió la petrificación pero lamentablemente para ellos ya sólo les quedan 20 horas para que puedan completar su misión y poder regresar a la tierra es así como a tiempo límite por fin logran completar la simulación y todos los cálculos que deben hacer y el primer equipo saldrá de la nave el cual está compuesto por samil coni y lilian pero lamentablemente una vez que caen se encuentran con la desgracia de que la compuerta de escape había caído bajo el mar por lo cual no tendrían oportunidad de salir y es así como morirían en poco tiempo y debido a que viacoya se había concentrado tanto en el plan entró en conmoción tanto que se desmayó y lamentablemente cuando logra despertar sólo faltan tres horas para que todos los satélites se salgan de órbita y no puedan regresar jamás a la tierra es por eso que jacob dice que la única opción que les queda es que abandonen a sus compañeros y que lleguen al objetivo inicial claramente quieren llegar a tokio para que viacoya pueda ver a senku y logren revivirlo ese era el plan central es ahí en donde viacoya debe tomar una decisión que cambiará todo el rumbo de la historia y es que para esto él dice que no va a abandonar a sus compañeros ya que en este caso no salvaría a toda la humanidad como ellos quieren ya que dejaría morir a parte de ella que claramente son sus tres compañeros que están en peligro en este momento por lo cual decide cambiar el punto de aterrizaje para no ir a tokio y en realidad llegar a la isla más cercana que es el soyuz y es así como podrán rescatar a sus compañeros ya que con esto caerán más cerca y podrán tener más tiempo para rescatarlos y para completar el nuevo plan que acaban de improvisar necesitan mover el ISS que es la estación internacional espacial a un punto determinado para que así su trayectoria pueda ser lo más certera posible pero debido a todo este movimiento rápido terminan por acabar con el combustible del ISS y nos dicen que por haber hecho esto una vez que se vayan el ISS caerá un año después y se destruirá pero lo peor de todo esto es que rey va a tener que quedarse o sea que ella también va a morir una vez que la nave se destruya ya que ella es la que se debe de ocupar de la trayectoria y es por eso que Byakuya decide mentirle ya que cuando ve que todos sus compañeros están yendo rey le pregunta a Byakuya si ellos también son amigos ya que Byakuya había dicho antes que no podía abandonar a sus amigos es por eso que Byakuya al escuchar estas palabras decide mentirle ya que una vez que zarpen para la tierra no podrán volver a la nave es por eso que le dice a rey que él algún día volverá por ella y que espere pacientemente a eso abandonándola en la nave ese fue el momento más triste que he visto en mucho tiempo y la verdad que me dolió muchísimo lo que Byakuya le hizo a rey en este punto pero claramente lo hizo para que ella pudiera morir en paz y justamente aquí pasa algo que no me esperaba y es que el curso de la historia cambia muchísimo debido a que ahora Byakuya no es el personaje central sino que el personaje principal se vuelve hacia rey primero se nos comenta que rey ha estado esperando por mucho tiempo la llegada de los humanos para rescatarla pero en este proceso se da cuenta de que el ISS se saldrá de su órbita en poco tiempo tal como nos lo habían dicho que en un año aproximadamente este caería y se volvería cenizas por lo cual rey se encarga de regresar el ISS a un punto normal para que así pueda seguir en su curso y Byakuya pueda venir a rescatarla pero como sabemos los humanos acabaron todo el combustible es por eso que rey tiene que construirse el propio para ello utiliza el agua ya que necesita hidrógeno oxígeno y nitrógeno el nitrógeno simplemente lo conseguirá del espacio y por otro lado el hidrógeno y oxígeno los tomará del agua que dejaron los humanos y es así como logra hacer un nuevo combustible y que el ISS regrese a su órbita para que la nave no caiga y mientras hacía todas estas reparaciones y mejoras se da cuenta de que para que se mantenga en su órbita y no caigan tiene que conseguir aún más agua pero no puede volver a la tierra debido a la ya que una vez que descienda éste no podrá regresar es por eso que necesita ir a otro lugar en donde pueda conseguir agua aunque éste se encuentre más lejos y es así como decide ir por un cometa y de hecho este es el cometa Mahoshan el cual al ser un cometa contiene agua dentro entre otros muchos minerales por lo cual le servirá de combustible y le durará muchísimos años es en este caso cuando rey decide hacerse su propia nave espacial debido a que los humanos se las llevaron todas y gracias a todo esto ella logra sobrevivir bastante tiempo llegando incluso a mejorarse hasta el nivel 40 porque si cada vez que rey se hace una mejora va cambiando ese número que al principio vimos es entonces cuando vuelven a mostrarnos a Byakuya el cual después de tantos años ya se encuentra solo con los niños debido a la muerte de todos sus compañeros y como sabemos se encontraba recolectando el oro para Senku debido a que se nos muestra que el oro también contiene platino y es por eso que al ser un metal bastante raro creyó que Senku algún día lo necesitaría y de hecho sí que le fue de mucha ayuda mientras tanto rey decide tomar recursos de los satélites que orbitan la tierra esto es para crearse sus propias mejoras y también para reparar al ISS es ahí en donde empieza a pensar que tal vez Byakuya no sabe en dónde se encuentra rey en este momento es por eso que cada vez que pasa sobre Tokio en la noche enciende una luz para que Byakuya algún día pueda verla y regresar por ella es aquí en donde pasa uno de los momentos más impactantes de todos debido a que se nos muestra el fallecimiento de Byakuya y esto es muy importante debido a que en el capítulo 115 del manga original se nos muestra la misma escena que sucede en el capítulo 7 del spin-off que justamente como dije es el fallecimiento de Byakuya claramente estas escenas son muy similares y prácticamente las mismas en donde se nos podría decir que tal vez Byakuya sí vio al final de sus días la luz que enviaba rey pero esto lamentablemente no queda del todo claro aunque eso sí es un dato bastante interesante por otro lado se nos muestran varios cambios que han sucedido en la tierra a lo largo de los años como por ejemplo se nos revela que rey logró ver todas las erupciones del monte Fuji el cual como sabemos causó algunos problemas a Senku debido a que cambió la geografía del lugar y esto le evitó por un tiempo encontrar el petróleo y por otro lado también se nos muestra que en algún punto hubo una era glaciar pero claramente rey no se dio cuenta de que esto impediría que algunos seres vivos siguieran viviendo tal como en este caso Byakuya que ya había muerto pero rey no lo sabía debido a que ella no conoce bien la biología humana y realmente la de todos los seres vivos y por último se nos muestra la caída de un meteorito en Roma lo cual no sé si en algún punto de la historia de la línea del manga original se nos muestre esto como un punto clave pero bueno continuando con lo que se nos muestra se nos dice que un meteorito gigante destruirá la tierra en unos 400 años por lo que rey en todo este tiempo que le quedas se encarga de construir naves espaciales para que cambien el curso de este meteorito y no se destruya toda la tierra es por eso que gasta casi todos sus recursos que tenía pero gracias a todo esto logra cambiar la trayectoria de este meteorito salvando a la tierra desde este punto pasan bastantes años en donde ella trata de reconstruirse pero se nos dice que esto simplemente es imposible por lo cual para esto crea una nueva nave un poco más pequeña con los últimos satélites que le quedaban creando una impresora 3d que en caso de que esta funcione se reconstruirá aunque si falla en algún punto pues básicamente tendrá que morir por lo cual tiene que quedarle todo perfecto y afortunadamente si todo sale muy bien y se reconstruye en una waifu como estarán viendo este es el diseño final de rey que prácticamente es el mismo que tenía su primer modelo en el que lo construyó byakuya es así como terminamos casi la historia en donde vemos cómo es que rey terminó por construir una enorme estación espacial en donde esperará el regreso de byakuya por lo que continúa enviando las señales de luz cada vez que pasa por tokyo durante la noche y senku quien ya había despertado en esa era ve una de ellas pero realmente no le presta mucha importancia debido a que dice que sería imposible que la estación espacial siga en pie pero a diferencia de este chrome sí que ve estas señales y de hecho las va anotando en una tabla dejando el mensaje final de byakuya aquí estoy y terminando por fin la historia la verdad pienso que esta es una gran historia y me gustó muchísimo el personaje de rey me encariñé mucho con ella y principalmente porque no me esperaba que ella terminara siendo el personaje principal y ahora ya entiendo todos esos comentarios que decían que si algún día senku se encontraría con rey ya que sabemos que su próxima misión es llegar al espacio por lo cual si hace esto técnicamente se tendría que encontrar con este personaje pero crean algunas incógnitas debido a que como sabemos no está 100% asegurado que este spin off sea canon debido a que boichi no ha aclarado nada pero muchos dicen que sería algo tonto que haya hecho este spin off justamente al mismo tiempo que su manga debido a que se estaría matando cada vez que hace esto prácticamente por dos meses seguidos por lo cual algunos piensan que muy posiblemente esto sí sea canon porque trabajar tanto en ello como para dejar esta historia a la deriva sería muy triste además de que terminar con rey no encontrando a diakuya también sería muy doloroso para todos pero bueno ahora sí hemos por terminado este vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a ricardo gabriel robert roderick calelicio usinerillo toga jimiko mognistar y alexander se muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto apoyo y ahora sí sin nada más por añadir bye bye